Hola amigos, soy El Prodigio, sigan conectados con lo máximo producción. Perdí la paciencia, se acabó la fe, sin tu presencia, no sé qué hacer, ay ven, ay ven, ven. Ay, desde que te vi, no sé vida mía, lo que sentí, tú eres feliz con lo que viví, como loco te seguí. No te encontré, perdí la paciencia, se acabó la fe, sin tu presencia, no sé qué hacer, ay ven, ay ven. Que no me mortifique, amame a tiempo completo, tanto soy ya sin tus besos, pintado soy mi cuerpo. Regálame la luz de tu risa, regálame tu sol y tu suerte, que tengo tu amor encendido mi nunca, sea parte de mi mente. Y el corazón, se acordeó con lo mejor, vaya papeleta. Que no me mortifique, amame a tiempo completo, tanto soy ya sin tus besos, pintado soy mi cuerpo. Te, regálame la luz de tu risa, regálame tu sol y tu suerte, que tengo tu amor encendido mi nunca, sea parte de mi mente. Que no me mortifique, amame a tiempo completo. A tus huellas y tus besos, pintados en mi cuerpo Regálame la luz de tu risa, regálame tu corazón fuerte Que tengo tu amor encendido y nunca se aparta de mi mente Regálame la luz de tu risa, regálame la luz de tu risa Regálame la luz de tu risa